... Con este bono se financian las actuaciones destinadas al aprovechamiento de los incentivos fiscales... ...a la IMAX de EMAGÍ y a conseguir el sello PYME Innovadora. Está dirigida a todas las empresas que crean en un principio que están realizando una actividad de IMAX de EMAGÍ... ...porque en muchos casos no lo conocen. La IMAX de EMAGÍ sí es deducible, tiene muchas bonificaciones a la cuota de la Seguridad Social... ...por ejemplo, incluso puede llegar hasta un 40%. Estas deducciones fiscales son unos instrumentos creados en el régimen tributario... ...que actúan como excepciones a la estructura normal de un impuesto... ...y que tienen como objetivo el fomento de determinadas conductas. Tiene una reducción directa en los gastos generales de la empresa. Lo que se busca es fomentar la contratación de técnicos o de personal investigador... ...y ayudar a las empresas a seguir para adelante. Esta cuantía eso debería en 2.000 euros, 100%, la base íntegra a base imponible... ...y el IVA lo tendría que asumir el empresario. Van a contar con el asesoramiento de empresas que tienen ya una trayectoria... ...y una experiencia importante en el ámbito de su consulta. Hay muchas empresas que realizan actividades de IMAX de EMAGÍ... ...y que no acceden a los beneficios fiscales bien por desconocimiento... ...o porque la tramitación les resulta difícil.